Te explico en este vídeo en qué consiste la periostasis tibial, cómo se produce y cuál es el tratamiento más adecuado. Es un problema muy frecuente en las personas que practican deporte, sobre todo deporte de carrera continua, del running. Y cuantas distancias más largas, más fácil es que tengan esta lesión. Consiste en la inflamación de la inserción entre una serie de tendones que vienen del tobillo y que se insertan en la tibia. La inserción de estos tendones en la tibia se produce en el periosteo, que es una membrana muy dura y muy sensible que tiene en todos los huesos. Entonces, la unión de este tendón con el periosteo es lo que provoca esta inflamación o periostitis tibial. Habría dos zonas de la tibia en las que se produce esta periostitis. Una sería la periostitis del tibial posterior, vamos a verlo en mi propia pierna, y se produce por la inflamación de la inserción del tibial posterior. El tibial posterior viene de la planta del pie, pasa por detrás del malero tibial y el músculo se inserta en la parte lateral interna y posterior de la tibia. Visto aquí en este modelo anatómico, diríamos que el tendón viene desde aquí, pasa por detrás del malero tibial y se inserta en esta zona de aquí, lateral interna de la tibia. ¿De acuerdo? Habría otro tipo de periostitis, que es la tibial anterior. Es un músculo que está aquí, viene de la parte dorsal, en vez de la zona de la planta del pie, de la parte dorsal del pie, y viene por la parte anterior y se inserta en la tibia, pero por la parte entre la tibia y el peroné. Sería visto con este cordón que imita el tendón, vendría de aquí y coge toda esta parte de la tibia, de la espina de la tibia, pero hacia el peroné. ¿De acuerdo? Son una inflamación, como te digo, con mucha tendencia a la cronicidad, sobre todo si la persona no realiza cierto reposo, tiende a cronificarse, da una sensación de pinchazo en cuanto la musculatura se empieza a fatigar, no absorbe bien las vibraciones en el momento de la pisada, empieza a repercutir en la inserción de la tibia, en el periodo de la tibia, y empieza a doler, a dar pinchazos. Es un problema que incluso puede evitar que el paciente siga entrenando. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo podemos tratarlo? Que eso sería la parte importante. En primer lugar, la prevención. Tener cuidado a la hora de respetar los descansos. Tan importante es en el deporte el entrenamiento como los periodos de recuperación. Y tan importante es el entrenamiento como los estiramientos que se hacen antes y después. Pues, estirar es fundamental, toda la musculatura del pie, no solo la que va al tobillo. Y luego utilizar un calzado adecuado. Como vemos en la imagen, un calzado que amortigua bien la pisada y no traslade las vibraciones a la inserción de estos músculos en la tibia. ¿De acuerdo? Luego esto es importante, esto lo sabe cualquier deportista. Pero luego hay otra parte de tratamiento que la puedes realizar tú mismo que es el masaje de la zona. Este masaje consiste en dar riego, masajear la inserción, en este caso del tibial posterior, en esta zona interna de la tibia. Con la rodilla doblada y relajada, como tengo yo aquí, sería buscar las zonas que más duelan. Puede, la inserción es amplia en toda esta zona de aquí. Entonces, es buscar la zona que más duela, profundizar y hacer un masaje como transverso. ¿De acuerdo? En esta dirección. Tiene que doler, hay que buscar que duela. Lo que tratamos aquí es de romper adherencias y facilitar y estimular el riego sanguíneo a esa zona donde se juntan el tendón o el músculo tibial posterior en la inserción con la tibia. Entonces, un masaje alternante, así como si quisiéramos arrastrar hacia atrás y hacia adentro. ¿De acuerdo? Con cierto ritmo. Y tiene que doler, hay que buscar de hecho que duela. Cambiamos, estamos un minuto en un sitio y vamos cambiando. Estamos otro minuto, un minuto en otro sitio y vamos cambiando. Es posible que cuando llevemos 5, 6, 7 minutos haciendo este masaje, el dolor sea mucho menos intenso. ¿De acuerdo? Es lo lógico. Según vamos calentando la zona, duela menos. Podemos luego, con un poquito de crema, hacer un as, masaje longitudinal. ¿De acuerdo? Hacer varias pasadas profundas y dolorosas. Evidentemente, si lo haces tú mismo, es más difícil que te provoque dolor. Si te haces de otra persona, será un poco más intenso, pero nunca tiene peligro. Tienes que provocar la revascularización de ese tejido para que aguante el trabajo que le vas a dar en las carreras posteriores. Lo mismo sería en la periosis tibial del tibial anterior. Sería en esta zona de aquí, en vez de aquí, ahí. Y será lo mismo, buscar la zona donde duela y hacer un masaje transverso. Un minutito. Nuevamente, un corredor va a tener tendinitis del tibial posterior bien aquí o bien del tibial anterior, ahí. Es raro que tenga las dos. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy poniéndote las dos opciones. Pero tú buscas el masaje transverso ahí, un minuto, un minuto y medio. Donde más duela, más tiempo tienes que incidir. Hasta que se vaya disminuyendo el dolor. ¿De acuerdo? Y puedes acabar con varias pasadas longitudinales sobre la inserción del tibial anterior en la tibia. ¿De acuerdo? Este masaje habría que hacerlo en un caso y en otro. Durante aproximadamente 10, 12 minutos, 15, depende del aguante de cada persona. Y yo te invitaría a que lo hagas día sí y día no. De forma alternante. ¿De acuerdo? Día sí y día no, porque al día siguiente de hacerte el masaje, la zona va a estar muy dolorida. Incluso como si estuviera golpeada, quise dejar reposar la zona, pues un día como mínimo. Al principio, tal vez dos. Disminuir la intensidad del entrenamiento. Tú tienes que entrenar hasta que tú notes que te empieza a molestar. No puedes entrenar con dolor, porque entonces lo que estás haciendo es agravarte más la lesión. Es importante respetar durante un tiempo, bajar la intensidad del entrenamiento. Calzado de buena calidad, mantener los estiramientos. Y luego, el vendaje compresivo, que sería la última parte del entrenamiento, del tratamiento. Hay gente que usa unas medias compresivas, que absorben la vibración en el momento lapisada. O también hay gente que lo que se hace es un masaje, un automasaje, que se lo puede practicar antes de entrenar o de correr. Esto lo he visto yo en muchos atletas, que se aplicaban como si fuera un lapicero, ¿de acuerdo? Aplicado, si es en la tibial posterior, aplicado en la zona interna de la tibia. Te la sujetas con una venda. Ya te digo, hay medias compresivas o esto sería algo todavía más selectivo. Sujetarte con una venda, un palito, un lapicero, como te he puesto aquí como ejemplo, en la zona de inserción del tendón, ¿de acuerdo? En la zona interna de la tibia. Si fuera en el otro músculo, el tibial anterior, evidentemente sería aquí. ¿Vale? Yo estoy poniéndote ejemplo aquí. Se sujeta. Y luego podemos hacer un vendaje compresivo con espadrapo o con otra venda que tengas. Que mantenga esa zona presionada sobre esa zona donde se juntan el tendón y el hueso, ¿vale? ¿De acuerdo? Pondríamos varias tiras. Bien fijadas, con buena intensidad. Ahí. ¿Vale? Y cubriríamos toda la zona de inserción. Va a hacer una labor como la de la media compresiva, pero de una forma un poco más selectiva. ¿De acuerdo? Lo que va a provocar es que en el momento lapisada, la vibración de ese tendón no repercuta tanto sobre la inserción del hueso, sino que se reparta también en el anclaje, en este caso este lapicero, con la venda. ¿De acuerdo? Es un poco como pasa en la tendencia rotuliana cuando se pone aquí una venda compresiva. Lo que hace es un poco de absorción de las vibraciones. Puedes hacerte el vendaje en el tibial posterior o el vendaje en el tibial anterior. ¿De acuerdo? Depende de cuál sea la perostitis por la que te ves afectado. Esto lo puedes usar para entrenar o en la fase de recuperación sobre todo, para evitar que el problema pueda volver. En cualquier caso también debes revisar en ocasiones tu espalda, porque hay veces que ese problema en la pisada está provocado, está inducido desde una alteración, un bloqueo en la columna vertebral lumbar. Eso haría faltado que un fisioterapeuta experto en osteopatía o un experto en cadenas musculares analizase tu pisada también, cómo viene inducida desde la zona lumbar. Porque a veces el pie está pronado o está supinado, que son factores que pueden provocar este problema, y eso viene no solamente del pie, puede venir de la zona lumbar. En cualquier caso, espero que te haya aclarado alguna duda sobre esto de la perostitis tibial y haya sido de tu utilidad. ¿Tienes cualquier otra información sobre cualquier lesión y sobre problemas de espalda? en este es tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!